Juanita Méndez Rojas, Luis Méndez Rojas Todos ellos realizados en la zona metropolitana de New Jersey, Albury Park Ahí nos quedamos Nos quedamos con Oscar Espinosa, me parece Jorge Martínez, Everson Azaraydez, Miguel Villo de Rivera, Maide Villas, Miguel Gonzalo Rojas, Edith Leal Rojas Miguel Gutiérrez, Eduardo Carichosa, Marco Arisa, Carlos González Morales, Carlos González Morales Rafael González Morales, Francisco González Morales, Angelina González Morales, Alejandro González Morales Yannet Chiruga González, Iván Morales Mayoral Gracias también a Gabriel Sánchez, Alberto Sánchez, Carlos Lenguas, Sergio Espinosa, César Espinosa Leo Ramírez, Armando Cruz, Jérgida Méndez, Raquel Méndez, gracias también a José Guadalupe Vázquez Yogán y Bautista Rony, Agustina Hernández, José Manuel Martínez, Adrián Victoria, Zahir Martínez Hugo Morales Vázquez, Damaris Hernández, Luz Velázquez, Jermelín Barbosa, Esteban Lara, José Luis Castillo Azucena Salazar, Diego Martínez, ya para nuestros amigos Juan y para Gabriel López A todos ellos, gracias, en un ratito más las veremos de nuevo, ¿vale? Ellos son nuestros amigos enradicados en la Unión Americana Que llépale, que llépale Allá sigue enciclando el cielo Las coronas El cielo de Guajua, Panteón Gracias a Cristo Moreno, Señor de los Corazones Por permitirnos presenciar Sin lluvia La quema de los castillos que son ensuador Que son unas de la adicción Y que nadie nos los puede quitar Nadie Estoy refiriendo a los que dicen Que mejor ese dinero de las pólvoras En las de en efectivo Esto no nos lo quita Nadie Te he dicho Aplausos a nuestros amigos paisanos Váricanos de la Unión Americana Con un Juanito Carrizo ¡Ah! ¡Opa! ¡Opa! Y este es el volumental castillo De los paisanos radicados En la Unión Americana Patrocinadores de Grupo Cantos de León Si se han recordado nuestros amigos De la Ciudad Salud de Guajampe ¡Que blan, cabajeros! Es amigo archivo ¡Este es el bebé de Guajara! Ahí están los castillos Empezando, empezando El de en medio de hacer Es el de pirotecnia, pirotecnia, pirotecnia Y sigue, sigue Y la sangre nueva De la pirotecnia de Guajara Hermanos Martínez Ahí está el castillo Sigue su curso Se sigue quemando Gracias a la familia Morales Y Morales Pérez también Para nuestros amigos en San Pedro Yodoyuxi ¡Felicidades a ellos! ¡Felicidades a ellos! ¡Felicidades a ellos para nuestros amigos Los veteranos Guajuapan Radicados en la Unión Americana Que ganaron el torneo ¿A quién le ganaron? A la Roma del Arnold Que cree que con Puro Villente va a ganar ¡No se puede! Hay que tener talento aparte de dinero ¡Ja, ja! ¿O no? ¡Un bus para el Roma! ¡Ja, ja! Ahí lo están diciendo Dios mío Y al campo Vamos lo están diciendo ¡Órale! Sigue, sigue, sigue Sigue surcando el majestuoso cielo de Guajuapa Las coronas de pirotecnia Hermanos Martínez La Sangre Nueva ¡Ópale! 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 Con Juan Carrizosa Esta sí es fiesta En obra del barrio de Santa Cruz ¡Ópale! Gracias a nuestros amigos paisanos Realizamos en la Unión Americana Feliosito Cristo Señor de los corazones Dólares Cuatro dólares Gracias a todos Salud El caballano Morales Se nos cae el de Perletista Cuando se mueva sin cara ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahí están las maulas! ¡Un pato! ¡Un toro! ¡Y ahí arriba qué es! Es una comadreza volteada creo ¡Es un conejo! El mundo a panchurro en la carretera ya lo voy a irmejando ¡Es un conejo! 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 ¡Bien! ¡Señor! ¡A la vuelta se va dando! ¡Saludando todo el mundo! Y con esta música me dan ganas de aventar más sombreros para los que no han llegado Con el carnaval suficientemente Un grupo capi anterior, échenles unos a los de acá atrás también Porque ya están acabando Aquí destinado Ahorita me vamos a traer más a la producción Ahí están las bombas también Ahí se empieza a prender Se empieza a prender Ahí localizan Se está prendiendo Se está prendiendo abajo Ahí está eso Ahí va la mentadera de José Bárbaro ¡Qué bárbaro! ¡Qué precisión, señoras y señores! Esta es la cena de los castillos Los monumentales castillos en la Visteca Únicamente tengo a Juapas de León Este es el efecto que le da Peñoteca de la Cruz Un efecto psicodélico Como que se abre, que se cierra Esta es la pirotécnica Y la pirotécnia en tercera dimensión 3D, pirotécnia en 3D Y lo de arriba que se transforma ahora en 4D Pónganse todos mis lentes de 3D Ahí está Para ver mejor ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bonito, sabroso! ¡Póngale, póngale, 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 póngale! ¡Bona, sí, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Arguate, ráido, ráido...! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nos vemos! En el aplauso bonito aquí para esta figura en tercera dimensión En el aplauso para el castillo de pirotecnia hermanos de una sangre nueva En la pirotecnia Sigue la flecha prendida sin la lucecita, sigue la lucecita Este si es un masivo No como el de los sucesores de la fe No como el de los sucesores de la sangre El de los sucesores de la sangre Se está jugando el pellejo este compadre Guarda los guarda los Donde los hombres de los sucesores termina el juego Aquí tenemos Y tenemos otras tres señoritas Alcanza a ver un barranito Arriba me parece No, tiene orejas, tiene cola A ver la primera persona que nos diga que esta figura de hasta arriba Le vamos a regalar su sombrero Ardilla Un gato Un lince Ardilla No, si esta ardiendo No ardilla Si esta ardiendo Y hacia abajo, que tenemos hacia abajo Algo No, Toys No te aclaro